Se acaba el mes de vacaciones por excelencia, pero antes de que muchos recuperemos la actividad diaria hay que hacer un repaso a lo que ha sido noticia durante los últimos 30 días y qué mejor lugar para hacerlo que recorriendo este paseo marítimo. Bienvenidos a los informativos de FECOVA Televisión. El verano es sin duda la época en la que menos apetece estudiar, sin embargo con unas oposiciones a la vuelta de la esquina es importante aprovechar cada momento. Conocemos cómo se preparan dos enfermeras. Las personas con enfermedad mental grave son un colectivo de atención prioritaria. El Centro Estatal de Atención Psicosocial ha organizado una jornada en la que abordar el importante papel de las enfermeras de salud mental y comunitarias. Varios millones de personas en todo el mundo practican el Tai Chi, la mayoría por salud. Un año más acompañamos a los miembros de la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia en una de sus clases. Preparar una oposición requiere mucho tiempo y esfuerzo. Lo saben bien quienes ya se han presentado a una de las oposiciones de enfermería que han tenido lugar a lo largo de 2018 o bien se están preparando las próximas. El calor, si cabe, hace más duro estudiar y trabajar a la vez. Hemos acompañado a dos enfermeras en esta situación para conocer mejor su día a día. Empecé en octubre del año pasado y esperando a que se publique ya la fecha, aunque ya hay expectativas de que sea el 21 de octubre. Como mi trabajo es ser opositora, pues me he presentado a todo lo que ha salido, tanto a nivel de la comunidad valenciana como a otras comunidades. Aunque su situación es bien distinta. En las circunstancias del destino me vi de un día para otro en la calle, por decirlo así. Como tengo un poco de paro y me he quedado un poco así sin saber nada que hacer, decidí dedicarme dos años a estudiar completamente oposiciones. El horario que tengo en el hospital es un horario de lunes a viernes por las mañanas fija. Entonces es llegar a casa, tengo la suerte de que ya tengo un hijo de 23 años y a partir de ahí me pongo con el ordenador hasta las 8 de la tarde. Ambas estudian a través de esta plataforma y las clases presenciales se realizan una vez por semana en el Colegio de Enfermería de Valencia. El alumno cuando entra en la plataforma online se encuentra el temario, igual que lo vería cuando va a clase, el powerpoint del profesor, pero además grabada la clase directamente, con lo cual si no ha podido por los turnos rodados o por lo que sea asistir a clase se puede poner el powerpoint y escuchar la clase directamente y además todos los temas están grabados y los pueden escuchar. La plataforma online hay un poquito de libertad para según tus gustos o cómo te sientas de motivación en ese momento cogerte un tema o un otro. Inma y Clara, como tantas otras profesionales, encaran ya los últimos meses de estudio. Si ves el verano por en medio, ves las vacaciones, el calor no es favorable para preparar ningún examen, un poco cuesta arriba pero en fin, ahí estamos. Ahora tengo todos los problemas que durante el curso yo no he tenido Inma sí, que es estudio y trabajo y la verdad es que estoy haciendo fuerza de voluntad y me quiero tomar estos dos últimos meses de recta final pues con eso, con voluntad, con tesón y cara a los libros. El campo de la enfermería en neurociencias es muy amplio, abarca desde hospitalización hasta quirúrgica y atención primaria. Pese a esto sigue siendo una gran desconocida para muchos profesionales. Es fácil tratar un brazo partido, se le pone una escayola, se le cae una escayola, pero no siempre se ve lo que ocurre dentro del campo de la neurociencia. Entonces, digamos que es el hermano feo de toda la hermandad. Uno de los temas expuestos ha sido la importancia del papel del enfermero gestor de casos complejos de pacientes con varias patologías. Una figura que a pesar de llevar ya más de 10 años instaurada en la Comunitat Valenciana, sigue sin implementarse al 100% en todos los centros de salud. Somos el referente de esa familia, disponemos además de un teléfono de contacto directo siempre con el paciente y además de enlazar todos los profesionales que se encargan de ese paciente, pero desde el enfermero de atención primaria hasta el especialista. La enfermería comunitaria y la enfermería en salud mental han mostrado sus fortalezas en el trabajo conjunto en el ámbito psicosocial. Un trabajo fundamental que han expuesto en una jornada dedicada a la enfermería que se ha celebrado en el Centro de Atención Estatal en el ámbito psicosocial ubicado en Valencia. El centro cuenta con enfermeras especialistas en salud mental. Desde la asociación se muestran satisfechos porque en la Comunitat Valenciana empiezan a incorporarse profesionales al ámbito para el que se han especializado. La finalidad del centro es sobre todo trabajar entre todos los profesionales y coordinados con la red en el apoyo y acompañamiento y el empoderamiento de las personas con problemas con salud mental para que sean más autónomas y que puedan desenvolverse mucho mejor en su entorno comunitario. Podemos decir que estamos empezando a ver la luz, se empieza a mover la bolsa y va habiendo movimiento en distintos departamentos, sobre todo para la incorporación de plazas vacantes. Yo creo que el papel fundamental es la coordinación entre la enfermería de salud mental que atenderá a nuestros pacientes, a las personas que estarán en este centro, con la enfermería comunitaria que estamos desarrollando en nuestro trabajo en el ámbito comunitario, que conocemos a la familia, tanto para la inserción como para la rehabilitación de estas personas en la comunidad. Cada vez son más las personas que practican disciplinas en las que el movimiento y la sincronización ayudan a mantener jóvenes sus músculos y articulaciones. Este es el caso del Tai Chi. Miembros de la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia practican este arte marcial de forma habitual y la mejor manera de dar a conocer el resultado de sus aprendizajes sociales. Ha sido durante la exhibición de coreografías en los jardines de viveros de Valencia. Veo que es una disciplina que te mantiene muy relajada en muchos momentos y que te ayuda mucho a vivir más tranquila, ya que tenemos una sociedad que estamos siempre en continuo sobresalto. El Tai Chi ayuda muchísimo, yo tengo, no es que tenga muchos problemas, pero tengo un poquito de problemas de equilibrio, lo ayuda mucho a la mente. Me ha mejorado muchísimo la movilidad física, mental, es un complemento y ya te digo, de momento estén muy integrados. Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una jornada en la que rendir tributo a todos aquellos profesionales que arriesgan sus vidas por llevar la asistencia humanitaria a quien lo necesita. Entre ellos se encuentran profesionales de enfermería. Los meses de verano es uno de los momentos en los que los profesionales de la sanidad dedican sus vacaciones a la cooperación internacional en diferentes causas. Pero sin duda el acontecimiento solidario que este año ha centrado la información en la Comunidad Valenciana ha sido la llegada Valencia de tres buques con más de 600 migrantes rescatados de aguas italianas. Un total de 150 profesionales, entre enfermeras y médicos de urgencias, primaria y hospitalaria, atendieron a todas las personas que lo necesitaron. Sin embargo, desde Médicos Sin Fronteras denuncian que se ha disparado la cifra de fallecidos en el Mediterráneo, intentando huir de guerras, conflictos, persecuciones o la hambruna, mientras los gobiernos europeos bloquean la ayuda humanitaria. 40 artistas se han unido por una causa solidaria, llevar asistencia sanitaria a una de las zonas más desfavorecidas de África. Los beneficios que se extraigan de la venta de las obras pictóricas que han realizado se destinarán a la Asociación Chamba, compuesta por profesionales sanitarios alicantinos que trabajan anualmente en Togo. Son niños con minusvalías físicas y psíquicas abandonados por sus familias en un centro religioso del norte de Togo. Sus miradas limpias encierran una vida de sufrimiento, el que les toca vivir en uno de los países más pobres de África. Todas las obras están en venta con una causa benéfica, entonces un aporte ni de buena de conseguir obras de arte a precio económico. Carmen y otros compañeros cooperantes captaron con sus cámaras todos estos momentos en un viaje al país. A su llegada pidieron a un grupo de artistas que los convirtieran en pinturas. Todos los fondos son para Chamba, la Asociación de Cooperación Internacional formada por sanitarios alicantinos y fundada por Rafael Madrid hace 20 años de la mano de un religioso de la zona. Y yo cuando vi allí la cantidad de gente que tenía que se arrastraban por el suelo, que no tenían para comer, no tenían ni ropa. O sea, me dio una pena terrible. Me impactó tanto que decidí ayudarlo. En 2012 consiguieron construir una unidad quirúrgica. Cada año operan a más de 100 personas y pasan consulta a unas 5.000. Los pocos médicos que hay para una población de 250 habitantes son unos 4 médicos más o menos. Luego el coste económico que supone el ir ahí a una consulta médica. Estamos con medicamentos, el acceso a los medicamentos ahí es muy complicado porque son muy caros. Con una de las rentas per cápita más bajas de África, Togo es el país más pobre del mundo según un informe de Naciones Unidas. Iniciativas como las de artistas solidarios ayudan a llevar salud a lugares como este, donde la sanidad es un bien inalcanzable. Las universidades públicas valencianas han adjudicado más de 24.500 plazas de las más de 25.200 ofertadas para el próximo curso. El grado en enfermería ha sido el tercero más solicitado. Así, Medicina ha recibido 3.068 solicitudes, el grado de Maestro en Educación Primaria más de 1.700 y el grado en Enfermería 1.664 solicitudes. El grado de Psicología, Educación Infantil y Derecho siguen al grado de Enfermería. Se acaba el mes de agosto y para las familias es sinónimo de preparar el inicio del nuevo curso. Cabe recordar que tomar un buen desayuno es fundamental para tener energía durante toda la jornada. Hay que volver a prestar atención a la alimentación, pues en verano se comete algún que otro exceso y nos preocupamos menos de hacer ejercicio de forma regular. Por tanto, hay que volver a la alimentación equilibrada y reducir el consumo de bebidas azucaradas y de bollería industrial. Por otra parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana estudia pedir la suspensión cautelar de la resolución que regula la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar. Considera un despropósito que se quiera dar a los profesores la responsabilidad de actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno, crear y mantener un botiquín y crear y manejar ficheros con información tan sensible y personal como es la de carácter sanitario. Con estos consejos nos despedimos. Ha sido de nuevo un placer estar con la enfermería. Las noticias vuelven el próximo mes de septiembre. Si sois de las afortunadas que empezáis ahora las vacaciones, disfrutadlas. Y si se han acabado los días de descanso, feliz vuelta al trabajo. Adiós.